Muy buenos días. Estamos en tiempo de cuaresma. Y durante este tiempo me vas a escuchar muchas veces decir esto. Lo más importante de la cuaresma es la Pascua. No es la cuaresma por la cuaresma, es la Pascua. La cuaresma es solamente una preparación, pero nuestra mirada debe de estar en la Pascua. Nos preparamos para la Pascua. Todavía de vez en cuando me encuentro con algunos cristianos que viven muy intensamente la cuaresma, pero cuando llega la Pascua es como si nada hubiera pasado. Y precisamente nos preparamos para la Pascua. Todo lo que hagamos en la cuaresma es solamente un medio para poder vivir y disfrutar de la Pascua. Así que durante este tiempo de cuaresma vamos a estar escuchando durante el Evangelio algunos temas muy importantes que nos tienen que ayudar a recapacitar para poder vivir mejor nuestra vida. Pues si alguien no entiende bien qué es cuaresma y qué es la Pascua, pues déjame te digo que cuaresma viene siendo como un periodo de desintoxicación para que después en la Pascua experimentemos la libertad. La cuaresma viene siendo como una especie de ejercicio para que en la Pascua podamos experimentar como la salud, la fuerza, la fortaleza, el crecer mejor, el disfrutar más de la libertad que Dios nos ha dado. ¿Qué otro ejemplo pudiera decir? No es, no es tanto, por ejemplo, cuando te vas a bañar. El objetivo no es que te quedes ahí en la regadera todo el tiempo, sino que salgas, te vistas y te prepares para aquella fiesta. Espero que no solamente se bañen para las fiestas, ¿verdad? Pero no, la cuaresma no es la finalidad, es solamente un medio que nos debe de ayudar a poder recapacitar más hacia el futuro, hacia la Pascua. Así que todo lo que nosotros hagamos en este tiempo de cuaresma, tiene que tener la mirada no en sí, en el sacrificio que estemos haciendo del ayuno o lo que sea. No, no, sino a lo que nos, a dónde queremos llegar, lo que queremos conseguir al hacer todas estas prácticas. Si no, pues de nada sirve. Pero hoy el Evangelio y las lecturas que tienen un tema en común, es un tema muy actual, es un tema que sigue siendo novedad y que de vez en cuando tenemos que desempolvar no solamente los conocimientos, sino nuestra vida para poder darnos cuenta de en dónde estamos. En la primera lectura y la segunda lectura, la primera lectura a través de un bello poema, se nos va a narrar la primera tentación, pudiéramos decirlo. Una tentación que es como el prototipo o el ejemplo de todas las tentaciones. ¿Recuerdas Adán y Eva en el paraíso, la serpiente, el fruto prohibido y el diálogo que tienen? Es un ejemplo, es como un poema de lo que sucede en todas las tentaciones. No me canso de decir que las tentaciones llevan en sí, pudiéramos decir, nos revelan la necesidad que tenemos nosotros de ser felices. Cuando alguien comete un pecado, no está buscando el mal en sí mismo. Lo que está buscando es la felicidad, pero en el lugar equivocado. Por eso en la palabra griego, pecado, pudiéramos decir, es jamartía. Y significa no darle en el blanco. Intentaron ser felices, pero se equivocaron. ¿Verdad? El que se droga, por ejemplo, busca un momento de alegría, de placer, de felicidad, pero se está equivocando y al final termina mal. Así también la serpiente le dijo a Eva, oh, si tú comes de este fruto serás como Dios. Pues claro que eso suena muy atractivo. La verdad es que era una mentira y la consecuencia terminaste peor que al principio. En el evangelio vamos a encontrar las tentaciones de Jesús, que pudiéramos decir también son como una especie de poema, porque me imagino que Jesús debió de haber tenido muchas tentaciones, pero en la forma en cómo se redactan en el evangelio, es como si se agruparan en tres clasificaciones. Presta mucha atención en el evangelio, que después vamos a meditar un poquito en cada tentación que nuestro Señor Jesucristo obtuvo. Dice así. En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó cuarenta días y cuarenta noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo, si tú eres el hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde allí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo, te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó, retírate Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Algo que tenemos que recordar el día de hoy es de que las tentaciones en sí mismo no son pecado. Hay personas que dicen, padre, me confieso porque tuve la tentación de querer matar a mi suegra. La verdad, nunca he escuchado una confesión así, pero imaginemos, ay, quiero matar a esa persona. La tentación en sí no es pecado. Lo que sí es gravemente pecado es que vayas y mates a la suegra, que sucumbas ante la tentación, que no la resistas. El mismo Jesús tuvo tentaciones e incluso si prestamos atención, dice el Evangelio que el Espíritu Santo lo condujo al desierto para ser tentado. Y muchos se sorprenden a leer otra vez esta frase. Piensa en esto. Si nosotros no tuviéramos ninguna tentación, no tendríamos ninguna opción de decirle a Dios, te amo. Porque cada vez que tenemos una tentación, tenemos la libertad de elegir serle fieles a Dios, ser fieles a nosotros mismos, ser fieles a lo que prometimos, o fallar. Pero si no hay tentación, no hay oportunidad de elegir amar a Dios. Por eso podemos decir que después del Espíritu Santo, el que más te ayuda a ti en la santificación, pues es el enemigo. Porque con tanta tentación te da muchas oportunidades de mantenerte fiel. Y mientras más tentaciones tengas, claro, siempre y cuando estés eligiendo mantenerte firme, ser fiel a Dios, más vas a crecer, más fortaleza vas a tener. Lo contrario es que mientras más sucumbas en la tentación, más débil te vas a ser. Y puedes incluso hasta convertirte en esclavo del pecado. Ahora, veamos las tentaciones de Jesús, que nuevamente pienso que están escritas como en una forma de poema donde se encierran muchas tentaciones. Y aquí creo que están representadas todas las tentaciones en tres grupos. La primera tentación es la tentación del placer. El enemigo le dice, convierte estas piedras en panes. Jesús ya había hecho, o Jesús iba, va a ser más adelante en el evangelio, la multiplicación de los panes. Ese no era ningún problema para Jesús. El problema es cuando hay un placer sin compromiso, sin necesidad, si miras a algo más, entonces eso sí se convierte en una tentación. ¿Por qué? Porque te cierras a ti mismo, te encierras en ti mismo. Y cuando buscas un placer solamente para ti, sin ningún compromiso, lo único que haces es destruirte. El ejemplo más claro es como aquel que busca el placer en la droga. Al no estar comprometido y no estar ordenado en un crecimiento, ese placer lo único que va a hacer es destruirlo, es acabar con él. Por eso, todos los placeres que encierran una, una, o todas las tentaciones que encierran el sentido del placer, inmediatamente nosotros debemos de pensar, este placer me ayuda a crecer, ser mejor persona y me compromete con los demás. Si la respuesta es no, 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 entonces ten cuidado porque seguramente te va a destruir. La segunda tentación de Jesús es la tentación del poder. El enemigo le dice arrójate que está escrito que los ángeles te sostendrán para que tu pie no camine, no, no tropiece. Jesús más adelante en el evangelio va a caminar sobre el agua. Ese no era ningún problema. El problema aquí es hacer un despliegue de poder sin servicio, sin necesidad. En este caso sería casi, casi como humillando a los ángeles. Por eso dice no tentarás al Señor tu Dios, ¿no? Hay personas que buscan el poder y poder puede ser de tantas formas. Querer dominar a los demás, querer ser importante, querer tener todos los reflectores sobre mí, que todo mundo me aplauda, o sea, querer poder, 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 más poder. Al final, cuando buscan eso, terminan siendo esclavos de la aceptación social de los demás. Cuando el poder no está en miras del servicio, entonces el poder a ti te va a esclavizar. Cuando tú estás buscando un puesto, no sé, de alguna jerarquía política o de cualquier cosa y que no estás pensando en ayudar a los demás, sino más bien en servirte de ese lugar, de ese puesto, lo único que vas a hacer es destruirte. Por eso, un puesto de poder sin el compromiso de servir es una tentación y te va a destruir. ¿Te estás dando cuenta cómo por un lado hay algo bueno, pero sin el compromiso te destruye? La tercera tentación, esta tentación es más fácil de entender, es la tentación del poseer, ¿verdad? Del tener cosas. le dice el demonio a Jesús, todo esto te daré si postrándote me adoras. Jesús dirá más adelante en el Evangelio de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma, si se pierde a sí mismo, de qué te sirve querer tener más y más posesiones si al final vas a terminar vacío en tu interior. No hay nada material que pueda llenar el corazón. No lo hay. Aquí es donde debemos nosotros de entender muy bien lo que Jesús le dijo solamente al Señor tu Dios adorarás. Estas tres tentaciones, la tentación del placer, la tentación del poder y la tentación del poseer. Algunos las llaman como las tres P, ¿verdad? Placer, poder y poseer. Y poseer. Si nosotros le escuchamos al diablo que nos dice ah, es que serás feliz, es que serás como Dios, es que eso es mentira. Por eso es una tentación, porque es como un espejismo. ¿Recuerdas aquella, aquellos ejemplos que eran más comunes en las caricaturas? ¿Verdad? Cuando alguien va entrando al desierto y que por allá ve un oasis, agua, ¿un espejismo? Bueno, las personas van adentrándose más y más y más al desierto tratando de llegar a ese oasis, tratando de llegar al agua y lo único que hacen es internarse al desierto donde ya no hay agua. Así es la tentación, así es el pecado, es como un espejismo. Oh, te promete muchas cosas, no le hagas caso. Voltea y busca lo que realmente tú necesitas. Y este tiempo de cuaresma es un tiempo para que nos demos cuenta en dónde están esas tentaciones. Hay personas que sienten que no tienen ninguna tentación y cuando tú sientes que no tienes ninguna tentación, hermano, estás frito porque quiere decir que ya estás tan acostumbrado al pecado que ni cuenta te estás dando de qué tanto mal te hace, como por ejemplo el alcohólico, perdón por todos los borrachines, pero creo que es un ejemplo muy sencillo. Aquellos borrachines que están pero bien hasta atrás, ni cuenta se dan que tienen un gran problema. No, yo dejo la bebida cuando quiero. No, no la vas a dejar, necesitas ayuda. Este tiempo de cuaresma es esta ayuda que nosotros tenemos para desintoxicarnos y entonces sí, poder buscar la felicidad. Que a ejemplo de Jesús nosotros podamos realmente desenmascarar la tentación, desenmascarar ese espejismo o esa mentira para poder ver en dónde realmente está la felicidad. La felicidad no está ni en el placer, ni en el poder, ni en el poseer. En tal caso, la felicidad está en Dios y la sentimos cuando nos amamos unos a otros. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que nos va preparando nuestro corazón para un encuentro con Él, el Dios que es rico en amor y en misericordia, que siempre nos perdona, que sea Él quien el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicen por ahí, que hay muchos, miles, millones de personas que llegan a decir que son esclavos de un vicio, esclavos de la droga, del alcohol, esclavos del chisme, de la lujuria, pero jamás, jamás se ha oído decir que haya una persona que sea esclava de una virtud. ¿Por qué? Porque la virtud te libera. Nadie dice, yo soy esclavo de la verdad, quiero mentir, pero no puedo, eso no existe. Nadie te va a decir, yo soy esclavo de la castidad, quiero pecar con lujuria, pero no puedo, la castidad no me deja, eso no existe. El pecado sí te esclaviza, pero la virtud jamás. De nosotros depende si elegimos la virtud para crecer y ser libres, o si vamos a continuar en el pecado, que el único que va a hacer es esclavizarnos hasta el punto de incluso aniquilar nuestra libertad. Si tú todavía tienes tiempo, elige la virtud, y recuerda, cada tentación que tenemos es una oportunidad para decirle a Dios, yo te elijo, yo te amo, yo decido ser feliz. Que tengas un excelente día.